Para tenerlo de ustedes amigos y nosotros de empresa, ¿verdad? Están en comunicación. En Chubiné, la gran banda HN. En Vincenar, la gran banda HN. Gracias Centroamérica, gracias Honduras. Nos vemos pronto. Que Dios me lo bendiga. Los queremos mucho. Quedan con el bandón. Porque muchachos, los queremos mucho. Y como digo yo, bendito al hondureño que ama su país. Y maldito al hondureño que bendiga su país. Aquí lo digo. Hasta la vista. Buenas noches. Ya tú sabes. Villanueva. ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!